El viejo barrio, todo lo vea, todo lo vea, y vive el pinto y la negra gozando. Hoy no es ayer, pero lo mismo, buscamos el placer, de oír a los cantantes que ganan la venganza, que hacen la vida recuperarse. El viejo barrio, todo lo mismo, buscamos el placer, de oír a los cantantes que ganan la venganza, que hacen la venganza. El viejo barrio, todo lo mismo, buscamos el placer, de oír a los cantantes que ganan la venganza. El viejo barrio, todo lo mismo, buscamos el placer. El viejo barrio, todo lo mismo, buscamos el placer. El viejo barrio, todo lo mismo, buscamos el placer. El viejo barrio, todo lo mismo, buscamos el placer. El viejo barrio, todo lo mismo, buscamos el placer. El viejo barrio, todo lo mismo, buscamos el placer. El viejo barrio, todo lo mismo, buscamos el placer. El viejo barrio, todo lo mismo, buscamos el placer. El viejo barrio, todo lo mismo, buscamos el placer. El viejo barrio, todo lo mismo.